...y que no hay carasco, de Carcastillo, no te angusties, madre mía, el dos sostenido. ...y que no hay carasco, de Carcastillo, no te angusties, madre mía. ...y que no hay carasco, de Carcastillo, no te angusties, madre mía, el dos sostenido. ...y que no hay carasco, de Carcastillo, no te angusties, madre mía. ...y que no hay carasco, de Carcastillo, no te angusties, madre mía. ...y que no hay carasco. ...y que no hay carasco, de Carcastillo, no te angusties, madre mía. ...y que no hay carasco, de Carcastillo, no te angusties, madre mía.